hoy le toca el turno a una historia argentina llamada muchacha italiana viene a casarse original de delia gonzález márquez que es una de las telenovelas clásicas de argentina más conocidas y afamadas de la historia del melodrama de ese país en méxico se ha hecho en tres ocasiones en dos de ellas con dos grandes actrices reinas del melodrama como lo es angélica maría y victoria rufo y una más recientemente con libia brito pues hoy les voy a hablar de todas las versiones que existen de esta historia y les voy a dar la sinopsis de la versión original pero antes de comenzar les recuerdo que vayan y me visiten en mi página web manodias.com en días con dos zetas que en la descripción en el comentario destacado les dejo el link para que vayan y me apoyen allá si les gusta mi contenido acá en youtube entonces por favor hagan clic allí y vayan y exploren un poco la página y me cuentan qué les parece valeria donati es una humilde y bella muchacha napolitana quien recibe desde argentina una invitación con pasaje de avión incluido para casarse con victorio maglione un paisano suyo residente en argentina pero al llegar a buenos aires descubre que el novio es un anciano de mal carácter la joven entra a trabajar como empleada doméstica en la mansión linside una familia muy adinerada y allí se enamora de juan francisco el hijo mayor de la familia que inicialmente sólo la pretende para seducirla con fines sexuales sin embargo pronto el amor es correspondido y pese a esto se producen muchas contrariedades debido a las intrigas y las diferencias sociales sin embargo todo concluye con un final feliz como es típico de las telenovelas de esa época la primera versión de muchacha italiana viene a casarse fue en argentina en 1969 producida por cuckoo producciones para río de la plata tv que hoy actualmente es el canal 13 y estuvo protagonizada por alejandra de pasano y rodolfo rani ocupando el horario de las 15 horas de lunes a viernes a méxico llega en 1971 cuando televisión se llamaba telesistema mexicano y se realizó con el mismo nombre como muchacha italiana viene a casarse y el encargado de producirla fue el señor telenovela ernesto alonso con angélica maría como la protagonista al lado de ricardo blume una adaptación que estuvo a cargo de fernanda vigeli y marisa garrido esta fue la primera telenovela mexicana en mezclar el melodrama con un tono cómico mismo que le fue agregado por la escritora fernanda vigeli en esta historia angélica maría se convertiría en una mujer muy famosa en una actriz muy famosa internacionalmente gracias al personaje de valeria donati y se convirtió junto a ricardo blume en una de las parejas más recordadas de la televisión mexicana argentina vuelve a hacer esta historia hace su segunda versión pero ahora en 1983 a través del canal 9 y la llamaron esa provinciana protagonizada por camila pericé y juan josé camero en 1987 televisa vuelve a apostar por esta historia y es el señor ernesto alonso quien la vuelve a producir ahora ya cuando televisa se llama televisa y acá se le cambia el nombre y ahora es titulada victoria protagonizada por victoria rufo y juan ferrara contándonos esta nueva versión en un total de 160 capítulos en el año 2014 pedro damián retoma este argumento y lo produce para televisa conservando el título original muchacha italiana viene a casarse y fue protagonizada por libia brito y josé ron algo curioso de esta historia es que ricardo blume el protagonista de la primera versión de esta historia en méxico también participó en la última versión que se hizo en méxico alguno tuvo la dicha de ver la versión original hecha en argentina comentenme qué tal fue qué tal estuvo esta versión yo sólo me visto en la de libia brito no me visto la de victoria rufo ni la de angélica maría la angélica maría solo me visto pedacitos acá en youtube hay varias escenas y capítulos cortos acá en youtube y angélica maría es espectacular así que simplemente por ser angélica maría la protagonista es una historia disfrutable porque se disfruta mucho ver a esta mujer en pantalla además de que es sumamente hermosa es muy buena actriz la de victoria rufo no me visto más que imágenes pero no dudo que victoria haya hecho un personaje espectacular libia brito para mí me quedó a deber en esta historia y no me gustó del todo nunca la terminé y nunca me la vi seguida me veía capítulos sueltos porque no fue una historia que me atrapó pero seguro a muchos de ustedes les gustó la versión de libia brito porque todos tenemos gustos diferentes y lo que a mí no me gusta a ti seguramente si te va a gustar y si te gustó la versión de libia brito está perfecto no pasa nada y comentan bien acá en los comentarios que te gustó tanto de esa historia argentina nos dio muchos clásicos de telenovelas actualmente ya este tipo de historias ellos la desecharon ya no se produce ese tipo de historias en argentina ellos han modificado mucho su manera de contar historias aunque méxico tiene un mismo estilo para contar telenovelas que les ha funcionado sin duda porque si no no lo seguirían haciendo se ha convertido en un negocio se ha convertido en una fórmula para los mexicanos en otros países como chile o argentina ellos decidieron romper esa fórmula y hacer otro tipo de historias sin embargo cada país tiene lo suyo y cada país es interesante a mí me siguen encantando las historias de méxico pero también me gustan mucho las historias vanguardistas que hace argentina y las historias arriesgadas que hace chile todos tienen su estilo y todos se pueden apreciar antes de despedirme les recuerdo nuevamente visiten mi página manodias.com el 10 con dos zetas que allí van a encontrar más material de telenovelas esta semana no les voy a subir mucho material pero apóyenme y disfruten de ese contenido que ya les subí con la anterioridad ahora sí me despido y los veo en un próximo vídeo chao y y y